Hasta el corregimiento de San José de Puré en el atrato, enviaron unos presuntos extorsionistas a ese taxista para lograr su cometido, estafar a su familia haciéndole creer que estaba secuestrado. Llaman y solicitan un servicio a la empresa de taxis para que por favor envíen a un taxista hasta San José de Puré a hacer una carrera. Cuando el taxista pierde señal, ellos más o menos calculan el tiempo y pierde señal, entonces llaman nuevamente a la empresa y empiezan a hacerle la exigencia de 6 millones de pesos, diciéndole que tienen al taxista secuestrado y que si no pagan ese dinero en un término de prácticamente una hora, lo asesinan. De inmediato la empresa toma contacto con la familia, les da el teléfono de la familia y empiezan a llamar a la familia. Ahí empieza la extorsión, la desesperación, gracias a que esa familia y esa empresa confía en su institución, nos pone en conocimiento a Gaula Policía, a Gaula Militar y comenzamos a hacer el seguimiento hacia San José de Puré. Allá ubicamos al taxista, no lo tenía absolutamente nadie porque esa es la modalidad, es sacarlo de la zona donde tiene señal para poder hacer la extorsión. Por fortuna, el rápido aviso al Gaula de la Policía evitó que los delincuentes se salieran con la suya. Y darle gracias a la Policía Nacional, al Gaula, a la Policía Nacional, por el apoyo y el respaldo y el rescate oportuno que hicieron para conmigo. Estoy altamente agradecido con todos mis compañeros, los taxistas y todos mis familiares, los que en estos momentos estuvieron cajando por unos momentos muy angustiosos. Y bueno, gracias a la Policía Nacional y al Gaula, a la Policía. Gracias a ustedes por confiar en su Policía Nacional. Es una modalidad que viene presentando en muchas partes del país. Es una modalidad nueva acá en Chocó, pero entonces la idea es que la hagamos visible para que no vuelvan a caer en esos falsos servicios. Al taxista no lo tenía nadie, absolutamente nadie secuestrado ni nada. Simplemente lo sacaron de la cobertura de la señal para poderle hacerle esa exigencia a la familia. El llamado oportuno del gremio de los taxistas también fue clave para dar con el paradero de Júber. Gracias. Gracias.